hola mi gente activa un saludo cordial de tu entrenador marcelo hoy te quiero compartir los tres factores indispensables para transformar tu cuerpo ok tres factores el primero ya es bien conocido es la buena alimentación si ya sabemos que solamente el ejercicio no funciona con el ejercicio es el factor número dos pero vamos a empezar por el principio la buena alimentación las chicas unas 1200 calorías eso es lo mínimo que deberías comer para que tu cuerpo funcione adecuadamente si comes menos de eso ya vas a estar en un proceso de hambruna y vas a perder masa muscular y agua y muchas otras cosas más que me venís siguiendo ya estas cosas son muy básicas ya lo deberías saber las chicas no menos de 1200 calorías los hombres no menos de 1800 calorías por ahí escucho muchas veces 16 bajes de peso rápidamente claro te hacen comer menos de esas calorías y lo único que perdés es masa muscular y agua si bajas de peso una cosa es bajar de peso otra cosa es perder la grasa pero si quieres tonificar tu cuerpo tienes que hacerlo despacio y constante no menos de 1200 calorías para las chicas no menos de 1800 calorías para los hombres pero si come saludable cuando hablo de comer saludable es todo lo que no incluye lo que no incluye y presta mucha atención lo que no incluye azúcares frituras harinas blancas y el alcohol ok entonces acá está la otra esos son los cuatro enemigos de la cintura eléjate de ellos y vas a ver resultados inclusive sin hacer ejercicios ok acá está la otra pero yo como saludable y no veo resultados bueno si los conejos también comen saludable comen pasto todo el tiempo y todavía están gorditos porque porque comen mucho más calorías de lo que el cuerpo necesita entonces para saber cuántas calorías necesitas como te dije antes ya te di los mínimos ahora cada cuerpo es diferente para saber las calorías que necesitas te recomiendo que bajes una aplicación como my fitness pal es gratis por ahí tengo también un vídeo cómo utilizar la aplicación entonces cada vez que vas comiendo algo lo anotas si te dice la aplicación para bajar una libra por semana o medio kilo por semana esto lo que tienes que comer no te puedes pasar de las ciertas calorías que te da de esa es la única forma que te vas a dar cuenta que inclusive comiendo saludable no te vas a pasar de las calorías que el cuerpo que tu cuerpo necesita para bajar de peso y obtener el resultado que está buscando ahí está entonces el factor número uno es la alimentación y ya te lo expliqué el factor número dos por supuesto es el ejercicio la buena alimentación el ejercicio es es una pareja verdad pero la buena alimentación es el 70 por ciento del éxito y el ejercicio es el 30 por ciento muchas veces la gente se piensa porque hacen ejercicio ya está pueden comer lo que quieras pero acá está el error porque solamente hacemos ejercicio una vez por día y comemos mínimo cinco veces al día o sea que nunca vamos a quemar tantas calorías como lo que consumimos para obtener resultados las calorías que se consumen tienen que ser menos que las calorías quemadas ok entonces ejercicio ahora me dice la gente bueno pero yo quiero bajar de peso cuántos días debería hacer ejercicio por semana bueno todo depende si vos querés bajar de peso debías hacer más cardio que levantamiento de pesas siempre le recomiendo a la gente que si puede cuatro a cinco veces de ejercicio por semana sería ideal si quieres bajar de peso porque porque haces tres días de cardio dos días de levantamiento de peso obviamente no te olvides de los días de descanso porque el descanso es tan importante como hacer ejercicios nunca pases dos más de dos días seguidos sin descansar por ejemplo ideal sería hacer ejercicios un día al otro día descansar y así sucesivamente o si haces ejercicio un día es cardio un día es levantamiento de pesa el tercer día no hagas nada debes descansar para que tu cuerpo se recupere ok entonces cuando volvés a entrenar otra vez siempre estás al ciento por ciento de tu energía de tu fuerza ahora si no necesitas bajar de peso haces lo contrario haces tres veces por semana de peso de levantamiento de peso y dos veces por semana de entrenamiento cardiovascular si no necesitas bajar de peso y ya querés tonificar la masa muscular como te dije lo haces de otras de la la inversa haces tres veces de levantamiento de pesa dos de cardio y por supuesto no te olvides los días de descanso que ya te lo acabo acabé de explicar cómo se hace nunca pases más de dos días seguidos sin descansar ok entonces ahí te di los dos de tres factores indispensables para transformar tu cuerpo la buena alimentación las calorías que necesitas no te pase de calorías para saber cuántas son las calorías que necesitas por día y no pasarte y así obtener resultados tienes que anotar lo que vas comiendo si no como lo sabes mucha gente me dice o no lo tengo todo acá sí claro tenemos diez mil cosas en la cabeza te imaginas que te vas a acordar cuántas calorías tiene cada cosa no tienes que anotar porque porque esa forma también te vas a dar cuenta te vas vas a tener más noción de lo que estás comiendo o lo que estás bebiendo ok eso anota las calorías y no te pasen las calorías mínimas que no te no baje de las calorías mínimas que te acabé de mencionar el ejercicio ya te lo expliqué si quieres bajar de peso como lo debes hacer o si quieres tonificar la masa muscular ya te expliqué cómo tienes que hacer los días de entrenamiento más los días de descanso acordate que el descanso es muy importante también ahora el factor número tres y este es el que todo el mundo se saltea este es el principal porque porque si vos no estás con las emociones bajo control puedes comer saludable puedes hacer ejercicio pero un momento de estrés un momento de bronca con el jefe tu familia la pareja lo que sea ahí te puedes convertir en un comedor impulsivo muchas veces la gente lo que hace utiliza la comida la bebida como un descargo a la pasé muy mal en el trabajo hoy hoy me merezco mis tequilazos o lo que sea el vino mi hamburguesota porque la pasé mal no no hay que compensar eso con comida y bebida lo primero que tenemos que hacer es empezar por el factor número 3 cómo controlar las emociones hay cómo se hace eso bueno hay muchas técnicas de hacerlo por ejemplo puedes meditar hay muchas veces que hace ejercicio yoga la gente para obtener esa paz entre la mente y el cuerpo hay muchas cosas que puedes hacer si sos creyente también te recomiendo que puedas que reces que reces yo no me quiero concentrar mucho en la paz espiritual en el en el enriquecimiento espiritual por este medio porque este medio es más de fitness pero si si quieres que te yo me no lo voy a hablar acá en este canal porque como te dije antes no tiene nada que ver con religión y respeto respeto la creencia de todo el mundo que cada uno cree en lo que cree y lo respeto ok pero yo soy cristiano y obviamente yo creo en dios él siempre me ayuda a salir los momentos más necesitados y siempre me ayuda a conquistar cualquier cosa que me propongo por eso mi paz espiritual viene de la creencia en dios y el el señor jesucristo pero como te digo no quiero hablar de religión por este medio y no me malinterpreten pero esa es la forma que personalmente yo tengo mi paz espiritual cada persona es diferente como te dije antes no quiero hablar de legiones que él por este canal para eso yo tengo una página de facebook especial que se llama destino de fe si sos creyente y quieres que te motive no que te motive que nos motivemos el uno al otro con enriquecimiento espiritual te invito a que me sigas en destino de fe ahí hay mucha gente también que es creyente y nos podemos ayudar el uno al otro a recuperar esa fe que tal vez la hayamos perdido por algunos segundos nada más pero nos vamos a reencontrar con destino de fe anyways no quiero seguir con el tema de la religión por este canal como te dije tengo otro es una página especial para eso acordate para controlar el no convertirse uno en un comedor impulsivo tienes que controlar las emociones hay varias formas de hacerlo como te acabé de decir antes hay mucha gente hay aplicaciones para meditar meditar la meditación no solamente es pensar en nada hay muchas aplicaciones que tienen meditaciones guiadas que te dicen que relájese respire profundo hay música suave como te dije antes hay muchas formas de controlar las emociones y lo más importante es no que es lo que te pasa vos o siempre me pongo el estrés cuando mi jefe me da mucho trabajo o que si ya sabes que vas a tener mucho trabajo la mejor forma de combatir las emociones el estrés las tensiones las broncas es prepararte de antemano es no lo que te pasa en la respuesta la respuesta está en la respuesta es preparar la respuesta cuando viene ese momento de estrés que uno ya lo sabe hay cosas que no se pueden controlar el tráfico y el tiempo no hay nada que hacer para eso lo dejas ir si hay algo que no puedes controlarlo lo dejas ir pero si hay algo que si puedes controlar la mejor forma es crearle una respuesta no es la forma como le respondes al estrés a la atención a las broncas para no estresarte y tener un mal día y que después te desquites con la bebida y la comida ok bueno muy bien para ir cerrando este episodio acordate los tres factores indispensables para transformar tu cuerpo más allá de comer saludable hacer ejercicios es controlar las emociones si puedes controlar las emociones el estrés la atención las broncas todo lo demás es más fácil de controlar ok bueno muy bien espero que te haya servido de algo estos tips o consejitos que te acabo de dar hoy si te han gustado me das ahí los pulgares hacia arriba le das clic para motivarme a que siga haciendo más vídeos para ustedes te suscribís para no perderte los próximos vídeos estoy preparando vídeos de workout que muy pronto los van a ver y si no tenés idea puedes mirar vídeos anteriores que ya tengo varios en este canal y bueno nos vemos en la próxima te cuidas mucho y hasta la próxima chau 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 chau